Con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te bota Dile que tu no estas sola Que tu estas conmigo, que yo si te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tu no estas sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda Yo llevo la cuenta, esa es la quinta vez Pero yo no entiendo porque no lo ves Tu estas demasiado buena para estar con el Tremenda mujer, para estar con el Y si te busca la cotribente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por si vamos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tu no estas sola Que tu estas conmigo, que yo si te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tu no estas sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Hey, con mis labios quiero recorrer Cada espacio en tu piel Hasta lo que no se ve Hey, no me digas que piensas en el Con lo mal que te fue No me digas que piensas volver Y si te busca la cotribente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por si vamos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Si esta noche tu novio te bota Dile que tu no estas sola Que tu estas conmigo, que yo si te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tu no estas sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Y dile que te bota Te bota No te estas sola I feel like Shaq en el rebote Aquí te pego en el bote Si esta noche tu no te bota Dile que tu no estas sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Dile que se joda Dile que se joda R-ro-ro-roys